Bueno, el presidente Duque ayer en la instalación de la asamblea de la OEA y esta mañana muy temprano en Bello para volverle a poner la lupa a la situación que ya está ocurriendo de orden público. Tres consejos de seguridad se han realizado en este municipio, de los cuales dos han sido liderados por el presidente Iván Duque. Hoy el objetivo fue analizar los avances que se tienen después de la reunión hecha en abril de este año. Además el presidente anunció nuevas medidas para acabar con la violencia que tiene en vilo a este municipio. Aquí están. En Bello los homicidios han aumentado como consecuencia de la confrontación de las bandas criminales, pero para el presidente también hay avances. Hay acciones que se han emprendido que han permitido la captura de varios cabecillas. El problema es que acá se combate toda una cadena. Estas bandas, muchas de ellas están en asocio con otras estructuras criminales, como el Clan del Golfo o el ELN por solo mencionar algunas. El presidente reconoció viejos acuerdos para evitar la violencia. No es que aquí en el pasado no existieran este tipo de situaciones. Yo creo que aquí también tenemos que llamar las cosas por su nombre. Durante mucho tiempo no se hacía visible esa confrontación entre bandas, porque había de alguna manera pactos de silencio y pactos territoriales. La fuerza es el mecanismo de defensa por el que se inclina el gobierno. El gobernador va a disponer de un lote de LIDEA que está entre las comunas 5 y 6, para que tengamos ahí la presencia de un batallón y que ese batallón trabaje de la mano con la policía. Denuncia, recompensa y cero protección a los delincuentes son parte de las medidas. ¡Gracias! ¡Gracias!